¡Fuerte el aplauso para presentar a Pablo Olsenal! Buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo están por acá? ¿Todo bien? Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo. Oye, pasa que cada vez que voy al súper o al shopping o a algún lugar de esos, entro, miro los proseguros y digo, ¡ah! Pero yo a este lo cago, a palo. Porque viste que los proseguros están hechos mierda, ¿no? Los proseguros están hechos crema. Yo no sé cuál es el requisito para ser un prosegur, pero seguro que debe andar por el orden de, no sé, pesar menos de 45 kilos, tener más de 60 años. Y ganarle una pulseada, no sé, a otro prosegur, ¿viste? Por lo menos así nivelan para arriba. Además, viste que los jefes los mandan a trabajar al prosegur, le chupa un huevo la imagen que está dejando el prosegur. No dan una lástima al prosegur. Le dan el uniforme, talle único, les queda a todos bailando. Parecen niños vestidos para Halloween con la ropa del padre. Y además, seamos sinceros, el prosegur no está para proteger. Para mí el prosegur es como un pegotín de sonrías, lo estamos filmando. Pero en 3D. El prosegur, seamos sinceros, no está para proteger. Para mí el prosegur está, no sé. Para ayudar a alguna señora ahí, con alguna bolsa, ¿no? Pero vos incluso a veces ves la bolsa, mirás para adentro, tiene tres cocas grandes y decís, no sé si va a poder. El otro día me preguntaba, ¿los tenistas japoneses tendrán buen sake? El otro día me preguntaba, ¿cuál es el tenistas japoneses? Cuando terminaba sus recitales, la gente le pedía el vis a Elvis. Ese aplauso es una lástima, ¿eh? Me dio como que arrancó a aplaudir uno y... El otro día me preguntaba, si se te mueren las plantas, ¿las enterrás? De pensar. El otro día fui al súper y la cajera me dice, ¿deseé donar dos pesos para los niños con alas? Le dije, ¿niños con alas dónde? Le dije, ¿qué son X-Men? ¿Qué tienen alas? ¿Vuelan? ¿Es un poder? ¿Eso se puede comprar? ¿Cómo me lo pongo? Es con Taco Fisher. ¿Niños con alas? Le dije, ¿para qué querés los dos pesos? Mostrame fotos. ¿Tenés fotos? Mostrame. No me podés decir las cosas y no explicarme. ¿Qué sos, mi madre? ¿Para qué querés los dos pesos? Le dije, ¿qué querés cortarle las alas? No te doy nada, envidiosa. ¿Qué trabajás para Magneto? Magneto, le dije, como 90 años tenía la cajera, ni idea quién era Magneto. Le dije, si realmente querés ayudar a alguien, no le des los dos pesos a los niños con alas. Te hacen los prosegur, que están en el horno, ¿no? Buenas noches, muchas gracias. ¡Fuerte el aplauso para Pablo Ollenaar! ¡Fuerte el aplauso para Pablo Ollenaar! ¡Fuerte el aplauso para Pablo Ollenaar!